Aleluya. Bueno, el Señor nos está bendiciendo. Amén. La verdad es que el Espíritu Santo ha tomado el dominio por completo de nuestras vidas y de este lugar. Y creo, espero que estés de acuerdo, que los novios se merecen lo mejor. Y eso es lo que estamos dando, queridos hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a hacer algo. Voy a rogar, si es posible, al tío Graviel, que le haga una oración. Y de seguido, pasará ya mi cuñado, el Ale por aquí, después nuestro hermano Pastor Riona, y ya después el primo banco, el camionista, como bien tenga que administrar. Por favor, la oración del tío Graviel, si es posible, y pase por aquí mi cuñado. Que tú nos lleves en enorme bendición. Guárdanos y guídanos en el cuerpo de tu hermano Pastor. Bendice los que eres tu hermano Pastor, porque son de él que es una gloria de tu sabés y Dios a pedir. Y tú estás en el deudio de nosotros, Padre. Ayúdanos cada momento. Te presento todas las cosas en tus manos, nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como dice el tío Carlos, sonríe, Jesús te ama. Amén. Estamos en esta tarde en un buen sitio y en un buen lugar. Y agradezco a Dios, hermanos, la bendición que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Amén. Para todos nosotros, para toda la familia que estamos aquí, pues es motivo de voz, de alegría. Estamos todos reunidos para lo mejor. Amén. Para honrar a Dios y para honrar a la familia, como ellos lo han dicho, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues si se han dado cuenta ustedes, creo que han pasado por aquí mis cuñados. Un 80, un 85, uno 90. Manos de azar. Tengo un hijo ahí que mide también un 87. Y si me miran aquí por los dos lados, también creo que yo me voy a 25. ¡Aleluya! Bueno, pues, decirles iglesia del Señor que son motivos de goce de alegría, como lo decía, ¿verdad? Estamos todos juntos celebrando este culto. Estoy contento de ver también a la tía Azucena, que hacía un tiempo que no la vía. Le voy a dar un beso. Hay una frase que ella decía siempre en el culto de la iglesia del monte, y es, te quiero Jesús. ¿Se lo quiere decir esta tarde? ¡Te quiero Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bien, iglesia del Señor! Y esa frase la llevo oyendo iglesia del Señor desde, ¿cómo? Pues prácticamente también me he criado en el Evangelio. Sí, hermanos de pequeños, pues sí. Aunque no he crecido mucho, pero bueno. Quiero decirles que también me he criado en el Evangelio. Y yo me acuerdo en la iglesia del monte, y me acuerdo en herrería, también, de que la tía, esa frase siempre lo decía ella, te quiero Jesús. ¡Amén! Y de que se ha pasado, iglesia del Señor, 25, 30 años, y todavía ama a Jesús. ¡Amén! Y es una importante iglesia del Señor, que el primer amor nunca se pierda. ¡Amén! Que haya siempre ese amor hacia Dios. Porque les voy a hablar algo en esta tarde, iglesia del Señor. Algo de la decadencia. Tenemos muchas cosas, muchas virtudes. Entonces, el pueblo gitano, o la iglesia del Señor, como usted lo quiera llamar. ¡Amén! Pero ya que estamos en el culto, vamos a hablar, iglesia del Señor, de algo que a veces, en la iglesia, en nuestras casas, a veces por circunstancias, ha habido decadencia, y es de la presencia del Señor. Yo quiero aportar un verso de la palabra del Señor, que se encuentra en el primero de Samuel, si no me falla la memoria. Hay una historia muy conocida, que dice la palabra del Señor, hermanos, de que había una familia, en vez que don, y dice la palabra del Señor, que aquí estaba el arca de Jehová, que estaba representando la presencia del Señor. Y me llama la atención, hermanos, este detalle de la palabra del Señor, que dice la criatura, que en tres meses, ¡aleluya! Cuando estaba el arca de Jehová, dice la palabra del Señor, que en otros tres meses, toda la casa fue bendecida. Y no hay mejor respuesta, iglesia del Señor, que una casa sea bendecida, o la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece, y no añade tristeza. Es la palabra del Señor, hermanos, que en su presencia, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Dónde está la presencia del Señor a su diestra? No viviendo de temporada, no viviendo de lejanía, no viviendo una vida cualquiera, sino dice la palabra a su diestra. ¿Amén? Por lo cual, me enseña algo en la criatura, de que debemos estar siempre cerca de la presencia del Señor. Ahora nos anima del tema, hermanos, me llamó la atención leyendo esta criatura, que en vez de don, dice la palabra, hermanos, que durante tres meses, dice la criatura, hermanos, de que esta casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en esta casa, porque estaba la presencia del Señor, hermanos. Miren, hoy en día, pasados los años, nos hemos enriquecido humanamente, materialmente. Hemos llenado nuestras casas de buenos plasmas, de buenos muebles, de buenos sofás, de buenas cortinas, de mucho trabajo. Hemos invertido mucho en el hecho del Señor, trabajando, invirtiéndolo material. Pero yo quiero decirte esta tarde, a nuestro hermano Brian, y a nuestra hermana de Sire, que hay algo más importante que lo material. Hay algo más importante que tener una buena casa, que bueno, yo no digo que no, hay que tener buenas casas, buenos coches, buenos grupos, si se puede, yo digo que amén y gloria a Dios. Pero a veces en la iglesia del Señor también hay un error, y lo vuelvo a recalcar, en que se invierte mucho en la iglesia del Señor, en tener lo material, buenos sofás, buenas cortinas, buenos plazmas, buenos coches, y perdemos mucho tiempo en ello, invirtiendo mucho tiempo en ello, y dejamos la vida del Espíritu. Y creo eso del Señor, que por encima de todo está Dios. Dice la palabra del Señor, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Quiero decirte, hermano Brian, y hermana de Sire, que por encima de vuestro amor, y por encima de todo, está el amor de Dios. Amén. Trabajar, invertir en tener buena casa, invertir lo que queráis, aleluya, y disfrutarlo. Pero si digo algo a nuestro hermano Brian, y nuestra hermana de Sire, aleluya, que Dios los diga, que están muy guapos. Amén. Quiero decirles, que la inversión buena, es la vida del Espíritu. Aleluya. Y si nada vos tenéis que esperar, es en que la presencia del Señor, en que Dios muere en vuestras casas. Aleluya. Porque atención, a veces no he visitado casas, hemos tratado con otro matrimonio, y hemos hablado con él. Y le hemos dicho, en la charla de la cena, que he hablado, yo por ejemplo, con él, mi mujer, con ella. Y ahora ha habido una conversación, ha habido un tema, y ¿saben lo que ha pasado? Que esta casa iglesia del Señor, había buenas cortinas, buenos opos, un buen plasma, pero había algo también, que había un problema muy fuerte, que era, es que faltaba Dios en esa casa. Porque hablando iglesia del Señor, con el matrimonio, resulta ser, iglesia del Señor, de que tenía muy bueno de todo, bebía bien económicamente, pero si se paró con el esposo del Señor, en la vida del Espíritu vivía muy pobremente, con los cuales había problemas en esa casa, y con los cuales iglesia del Señor, en el comentario de la Macedud, decía, la mujer yo me encuentro amargada, hablando con el esposo, decía, que también se encuentra triste, ha pedido que su matrimonio, es una ruina, y ¿saben por qué iglesia del Señor? porque escaseaba la presencia del Señor, porque era un matrimonio, que no vivía cerca de Dios, que se había alejado de Dios, por eso es conveniente, que por encima de lo material, esté la vida del Espíritu, que invertamos, iglesia del Señor, iglesia que me escuchas en esta tarde, en lo celestial, ¿verdad? En tener, en la presencia del Señor, en nuestras casas, en el nombre del Señor, en unos pasos, lo que he contado, iglesia del Señor, que a veces, invertimos mucho en lo material, descuidamos la vida espiritual, y al final, se pagan las consecuencias, que la iglesia del Señor, que a día de hoy, en los días son malos, en las temporadas son malas, y lo que más nos conviene, a toda la iglesia, es estar en la presencia del Señor, que puede faltar, muchas cosas, pero que nunca te falte, la presencia del Señor, hermano Brian, hermana de Siré, invertir en la presencia del Señor, si nada vos tenéis que preocupar, no os preocupéis, cuando os falta un buen buen chompicolín, o un buen sofá, aleluya, a una buena cortina, ten, preocuparos, cuando veáis, que en tu casa, falta la presencia del Señor, es que tiene que ser, una primera preocupación, que siempre, en la iglesia del Señor, en nuestra vida, en otras casas, esté la presencia del Señor, yo creo, hermano, que al tanto esto, si la presencia del Señor, no se puede vivir, amén, lo que tenemos que, esperarnos siempre, es por tener la paz de Dios, porque con la paz de Dios, un poco mejor se vive, en el lópez del Señor, sonríenlo, ustedes que están muy serios, aleluya, que bien, bueno, en esta tarde, también quiero decirme, que me alegro de ver, a mi amigo Juan, y a mi amigo Isaac, decirme que nosotros, hace 25 años, no somos los viejos rockeros, éramos colega, salía con por ahí, y estaba con junticos, y la verdad, que me ha alegrado mucho, cuando he visto, a mi amigo Juan, y también a mi amigo Toto, que Dios te bendiga, que te mande un abrazo, luego te lo doy, que te he visto antes, pero bueno, hay tiempo, dice la Biblia, que hay tiempo para todo, amén, entonces iglesia del Señor, con buena sombra, con buena alegría, gracias iglesia del Señor, a todos por colaborar, y por estar en esta, en esta boda verdad, y que Dios te bendiga mucho, amén, un abrazo para todos, y que Dios te bendiga. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, bueno, alabado el nombre del Señor, un saludo para todos, hoy en el nombre del Señor, amén, pero hermanos, que es una tarde de mucha bendición, que estamos disfrutando de su bendición, amén, gracias, porque hemos llegado, hasta estos momentos, y ha sido gracias, verdad, porque esta pareja, han sabido llegar a la meta, amén, 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 han sabido, hermanos, llegar a la meta, han honrado a la familia, verdad, y han honrado a todo nuestro pueblo, amén, así que yo quisiera dedicarles, que la tarde, un cariñoso aplauso, en el nombre del Señor, un aplauso para los novios, que Dios bendiga a los novios, que Dios bendiga a los padrinos, amén, y el nombre del Señor, de la noche, y ahora va a viar en la red, bueno, miren, queridos hermanos, no voy a estar un poquito de tiempo aquí, decirles que, a veces en las bodas, hermanos, nos preocupamos mucho, del día de la boda, hay mucha preocupación, que esté todo, bien ordenado, todo a su tiempo, cada cosa en su lugar, y hay mucha preocupación, solamente hermanos, para el día de la boda, pero el matrimonio hermanos, no consiste solamente, con el día de la boda, y después que, es que la vida continúa, quiero decir, a mi nieta de Sire, y a mi nieto para ella también, había hermanos, una cocilia, aquella que antaño, que decía, dicen que casar, casar, yo también me casaría, si la vida de casado, fuera como el primer día, hermanos, la vida continúa, a ver, y está muy bien, la preparación de este día, es una maravilla, pero la vida continúa, hermanos, pero yo quiero decirles, que donde se tienen que esmerar, hermanos, es a partir del día de, la vida continúa, y hermanos, para que esto funcione, solamente hay un método, solamente hay una fórmula, ¿saben cuál es?, es la palabra de Dios, miren, la Biblia nos da hermanos, una estructura, unos mandamientos, hay unos mandamientos, marcados en la palabra, que como somos cristianos, la mayoría, ya nos ha fijado con ustedes, yo no voy a repetir, lo que ya sabéis, cuál es el deber, la obligación de la novia, y cuáles son los deberes, del novio, por eso, quiero decirles, que si ellos, se someten a la palabra, ándale la palabra, hermanos, este matrimonio funciona, sí o sí, amén, amén, gloria al nombre del Señor, miren hermanos, han ido modas, que han ido muchísimos periodistas, y muchas cámaras de televisión, se ha casado Alberto de Mónaco, se ha casado el rey plano de allí, una princesa de no sé cuándo, de por allá, hermanos, ya han sido modas muy importantes, pero miren, hubo una boda, hace dos mil años, que a través de toda la historia, sigue siendo la boda más importante, de todos los tiempos, ¿saben por qué? cuando en esa boda, estaba Jesús de Nazaret, amén, cuando él está hermanos, él marca la diferencia, aleluya, gloria al nombre del Señor, hay muchas modas queridos hermanos, que, se han destacado, hermanos, por lo que ha sobrado, ha sobrado el buen vino, ha sobrado el caviar, ha sobrado el champán, y ha sobrado mucha comida, sin embargo, si las modas de canal, hermanos, en las modas de canal, faltó, amén, que de aquellas modas no sobró, faltó, pero esa falta queridos hermanos, dio ocasión, a que podría entrar en escena, eh, nuestro Jesús, amén, que importante queridos hermanos, es que le demos lugar, a que Jesús entre, en nuestras vidas, amén, que no vayamos de sobrar, aleluya, que no vayamos de sobrar, vamos a ir de necesitados, amén, y saben hermanos, lo que pasó, que es la que duda, que Jesús, en aquella moda hermanos, dice la palabra, que manifestó su gloria, y los discípulos, creyeron en él, ese fue el resultado, amén, por eso queridos hermanos, vamos a darle lugar, vamos a darle plaza, aquel, hermano, tome el dominio, el control, de nuestra vida, de nuestros matrimonios, y todo va a funcionar, en el nombre del Señor, amén, aleluya, muchas modas, las famosas, pero que sobró, pero estas, hermanos, fue todo lo contrario, pero esa escasez, hermanos, como he dicho, dio la oportunidad, para que él intervenga, que sea Jesús, el que intervenga, en vuestros matrimonios, amén, en el nombre del Señor, no quieren nos adelante, un aplauso para Dios, y que Dios nos bendiga, amén, 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 gracias por lo que estamos llevando de culto, 성мет waters, que nos ha precedido la bendición, Dios, amén, amén, en esta tarde, querida familia, queridos hermanos, siento ganas de llorar, y en Dios, al Pastor correrá, Hay dos formas de llorar Una es en tristeza Y otra es en alegría Pero en esta tarde es de alegría ¿Cuánto hace que no veamos esto Después de este tiempo de dos años Que hemos llevado tan difícil Que nos vemos todos juntos Compartiendo esta alegría De estos dos jóvenes maravillosos Que están preciosos Que Dios los bendiga Y los padrinos no hay quien los aguante Que Dios los siga bendiciendo Siento no obstancia Siento ganas de llorar Hermanos que hemos estado encerrados Y ahora nos podemos ver a pie de 200 personas Todos de la misma casa De la misma familia De los hombres y mujeres en la fe